Bueno, vamos a continuar con esta locura que es Alan Wake 2. Estamos justo después, bueno, donde lo dejamos al final del capítulo anterior de todo ese show musical. Y no sé muy bien ahora qué es lo que hay que hacer, porque aquí la tele solía estar encendida, como digo. Y supongo que hay que salir. Vale, digo, como no se pueda verás tú. Es raro, ¿no? Una visión aquí. Ah, ah, ah. Ok, no, por Dios. Esto va en serio, tío. De verdad, me voy a pegar un tiro, eh. Es que además estoy grabando esto justo después de grabar el otro capítulo, tío. O sea, estoy... Es decir, ha pasado igual dos minutos entre uno y otro. Lo tengo muy reciente del show musical. Me va a dar algo, tío. De verdad. Corre, Alan. Escapa de aquí, por favor. El lugar oscuro de verdad es este, tío. No es donde están las sombras y todo eso. Ni a Scratch ni nada. Es esto. ¿Vale? Use this. Vale. O sea, obviamente, usa esto. Heraldo de lo oscuro. Fin de la canción. ¿Cómo? No, no acabo de entender. La canción. Me gustaría ver qué pone esto, tío. Pero bueno, si se ha terminado, a mí ya me sirve. Es que, de verdad, me va a dar algo. Me va a dar algo, tío. Y Sam Lake ahí, eh, a todo esto. O sea, el... La cara visible de Remedy. El creador de Alan Wake. Un tío que es un personaje. Bailando. Esto, o sea, es que es tan fatal de la cabeza a todos, tío. Es tan fatal de la cabeza a todos, tío. A ver, poca broma, pero se lo tienen que pasar bastante guay grabando esto, ¿eh? No es por nada. No es por nada. De verdad, como haya más música. Es que... Yo que creía que este lugar no podía ser más raro aún. Una cosa que igual no lo he dicho es que odio los musicales. O sea, no puedo con las películas que son musicales y tal. Me superan, las odio. No puedo con ellas. Míralo. A ti. ¿Qué pasa, amigo? Amigo. No puedo hablar con él. Lo siento, ¿eh? O sea, siento por pasar encima del fregado, pero... Tengo que ir a ver qué hay por ahí. ¡Adiós! Joder. No esperaba que terminara ahora esto, tío. Vale. Es que, claro, también está la otra... Está la otra sala, quiero decir. Espérate. Podríamos ir por aquí. ¿Aquí? No. A que no voy a poder. No se abriría desde aquel lado. Pues nada, vamos a mirar qué hay ahí. Vale, para cambiar. Pues no sé si hacerlo realmente. Puede guardar, eso sí, cien por cien. Puede cambiar, sí, sí, sí. Vamos a cambiar. Vamos a ir con Saga. Me apetece. Me apetece seguir con ella. Vale, como sabemos, el objetivo con ella es ir a Watery, a por la furgoneta, pero he visto que nos deja hablar con él. Creo que las escribí. Recuerdo escribir montones de páginas. Antes, al ocurrir esto, las páginas me las enviaban desde el lugar oscuro para ayudarme. Igual, esto es exactamente lo mismo. Eso es todo por ahora, señor Wake. Y agradezco su cooperación. Vale, pues vamos a Watery. La verdad es que el pueblo tiene un encanto único. O sea, es... No sé, a mí al menos me gustan mucho estos paisajes. Es cierto que, bueno... Pasan cosas raras, por decirlo de alguna manera. Pero... Me mola mucho, tío. Yo creo que no... O sea, si pudiera, por ejemplo, trabajar desde casa y... No sé, digamos, salir poco. Quiero decir, que no tuviera... Que no necesitase... Mucha cosa para mi día a día. Probablemente miraría vivir en un sitio así. Igual no en Estados Unidos, porque no es mi país favorito del mundo. Pero... Pero vaya, que hay pueblos así en otros... En otros sitios, ¿sabes? En España mismo hay un montón. Te vas a cualquier parte del norte de la península y... Y son... No así exactamente, porque... No hay este paisaje. Es mucho más montañoso y tal. En algunas partes. Son todo más como pueblos pesqueros así en... En montaña. Y algunos que también están en sitios planos. Pero quiero decir, yo... Por lo que he visto en general... Pero sí, sí. No me lo... No me lo pensaría mucho, la verdad. Yo tenía que ir al coche, por cierto. Y me he puesto a andar... Pero por si pasaba algo, ¿eh? Más que nada. No sé si hay... Es que, claro, esta parte del pueblo... Lo que sería Bright Falls... Esta parte de Bright Falls... Está cerrada. Entonces, no sé... Porque no me marca nada... Si podemos... Explorar algo de por ahí, ¿sabes? Porque con Alan en la parte de Nueva York... Hay interrogantes y tal. Aquí no. Vale. Estaba paseando y eso... Pues todo bien, la verdad. Estaba viendo que había... Y esto es un... Un logo. O sea, el símbolo, ¿no? De... De la secta. ¿Y aquí hay otro? ¿What? Vale, pero... ¿Esto qué edificio es? ¿Y por qué hay aquí? Porque esto parece que está cerrado. Hay banderas. O sea, esto es del... Igualmente. Garaje. ¿Puedo entrar? ¿No puedo subir? Ay, por Dios. Pero es raro, ¿no? Que esté esto... O sea, que haya un símbolo en la parte de atrás. Y lo otro... Hostia, esto es el café. El... El diner. Y tienen un símbolo... De la secta en el... ¿Qué? Los anuncios estos son increíbles. Eh... Esto, que la otra marca estaba aquí. Supongo que... No les va a importar, ¿no? Que me cuele... En la trastienda del restaurante. Descansa, amigo. Que todos los ciervos que encuentra los acaricia. Igual es como una especie de coleccionable o algo así. Que no me lo... No me lo dice como implícito, pero... Un segundo. No. 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 No, aquí no hay... No se van sumando, ¿verdad? Digo, a ver si aquí hay dos de golpe. Quedan diez. Quedan diez. Sí que son coleccionables, sí. Ok. Entiendo yo. Vaya. No creo que queden diez... Yo que sé. Misiones, ¿sabes? Llave de atajo. Collar de la secta. No. Es un susto, tío. Porque hay una señora leyendo... ¿Qué? Lo siento, ¿eh? Me voy. Vale. Yo creo que aquí, justo... Es donde está la marca de la secta. O sea, sería en la parte más derecha, ¿no? Del edificio. O sea, sería aquí. Sí, como en la parte derecha... Centro, digamos. Pues no. Está aquí. Interesante. Lo que pasa es que... Espérate. Conecta con esto. Nada, pero sería una fumada muy grande, ¿no? Nada, no creo, no creo, no creo. No creo. Nada. Da igual. Vamos a Watery. Tengo que ir a por el coche, creo. Mira, un detallito que me mola... Es que puedes elegir a dónde ir. Si quisiéramos volver a Cauldron Lake... Para, yo qué sé... Explorar... O me he dejado algo o lo que sea... Pues puedes ir allí. Está guay. Quizá lo haga... Fuera de... De cámaras, digamos. Sin estar grabando ni nada. Por, yo qué sé... Por explorar un poco. O quizá, como van a meter nueva partida plus... Pues lo de... Conseguir todo. Que claro, realmente no sé... Es lo que puedo conseguir. Pero bueno, quizá lo deje para ese momento. No lo sé. Y esta conversación no se escucha. Vale, vale. Tengo que ir a comprobarlo. Espero que todo esto lo parcheen, tío. Hay que dar con la secta. Como lo de las frases en inglés, por ejemplo. Tiene que ser miembro. ¿Y ese tal Scratch? Dejando aparte la caligrafía. Si lo que pone en esta página es cierto, podría ser un avance. Resolveríamos esto antes de que lleguen refuerzos. Vale, pero recuerda lo que pasó con el salero. La página me situaba en una caravana. En algún lugar de Watery. Madre de Dios. Debería preguntar. Si Bright Falls es oscuro... Lo de Watery ya no tiene ningún tipo de sentido. O sea, esto ya es... América profunda, vaya. Qué locura, tío. Mamá. Qué barbaridad. Me flipa, ¿eh? Eso sí, quiero decir. No es que no me gusta. Joder. No me lo puedo creer. Este es Ati. En marcha, pues. Una canción pegadiza. Esto... Esto es posible que sean developers, tío. Porque son todo como nombres así... Nórdicos, digamos, ¿no? Porque Remi es finlandesa. No sé si solo están en Finlandia, pero quiero decir... Juraría que mayormente sí. Además el salón... El Suomi este... Creo que es algo finlandés, tío. No estoy seguro, ¿eh? O sea, igual me estoy pegando un Invent. Que flipas. Pero no sé. Dark Topelganger. El oscuro alter ego. En el art... El oscuro alter ego sería el Scratch, digamos, en este caso. Mira, ves, aquí habla de Finlandia y tal. Los primeros pasos de la carrera de Zayn en Finlandia. Interesante, interesante. 24 de noviembre de 2023. ¡Hostia! Que... Esto todavía no ha ocurrido. Estamos en el futuro, en el juego, ¿eh? Realmente. Basada en una novela de Alan Wake. Eso es. Una película de Thomas Zayn. Vale, vale. Interesante. Vale, aquí podemos cambiar. Voy a seguir, ¿eh? Obviamente seguimos con Saga un poco. Anda, mira. Otro ciervo. Vamos a guardar, eso sí. Que hace tiempo que... Que hace tiempo que no... Que no lo hago. Me he equivocado, tío. Y ahora tengo dos guardados. Me da mucha rabia esto. Pero bueno. Vale, sigamos. Ah, mira. Aquí está el mapa de la zona. Vale, estupendo. Ok, ok. Bien, ¿el objetivo cuál es? Preguntar a alguien por la caravana. Eso es, exacto. Vale. Preguntar a alguien por la caravana. No me deja. Ok. Pregunto a este. Que está con una especie de como de caravana. Esto es más bien un minibus, ¿no? Parece. A ver, a este sí que me deja. Hola. Eh. ¿Tiene un segundo? Ah, cuánto tiempo, señorita Anderson. ¿Sabe mi nombre? Tor y Odin no están aquí. Esos dos viejos labartos siempre andan en alguna. No, no es eso. La verdad es que quería preguntarle otra cosa. Eh, a ver. ¿Vive cerca de aquí? Ah, vale. Será por eso, pues, ¿no? Que sabe el nombre de ella. ¿Podría decirme dónde hay caravanas por aquí? Sí, el camping de caravanas de Watery Lighthouse es de Ilmo Cosquela. Posee muchas cosas aquí. ¿Dónde está Ilmo? Lo vi con tu hermano donde el puente. Bueno, lo que antes era el puente. Eh, ¿cómo va todo? ¿A ti te puedo preguntar, señora? La verdad es que pintoresco el juego es, eh. O sea, no quiero decir... ¿Dónde te has estado metiendo esta vez? No puedo estar siempre pendiente de ti todo el rato. ¿A quién le pregunta, tío? ¿Ha dicho lo mismo que yo? ¿He dicho pintoresco yo? O que no sé qué agente lo he usado. Fresh fish. Tienen pescado por aquí, ¿no? Pescadito fresco. Aquí. Seguro que tienen buen pescado. Su, 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 su. Una caravana no tendrán, ¿no? Me alegra verte. A mí también, la verdad. Eh, vale. Pues nada. Vamos a seguir. No sé si tengo que seguir preguntando. O voy directamente allí donde me han dicho antes. Voy a ver. ¿Dónde está el mapa? Vale. Aquí tengo una pista, entiendo que es. Y dentro del edificio... Ah, en el salón tengo una conversación pendiente. Espérate. ¿Qué cojones? ¿A quién me he saltado? Votar al alcalde Seter es votar por todos. Por Watery. El alcalde Seter hará cumplir la justicia. Oh. De acuerdo. A ver si es verdad. ¿Con quién puedo hablar? Ah, con esta. Ah, y con la señora otra también. Seré la primera agente del FBI a quien mandan callar. Yo la peña. Es verdad, ¿eh? Igual sí. La peña, ¿qué le pasa, tío? ¿Y con esta puedo hablar? No. Hostia, está bastante concentrada ahí dándole... Anda. Mira, menos mal que me ha dado por mirar aquí, ¿eh? Vale. Ok. Pues supongo que hay que ir hacia el... Hacia el puente o lo que sea. Ahí hay alguien. Voy a hablar con él. Nada, tampoco puedo. Vale. A ver, aquí hay una casa. No sé, voy a mirar también antes de seguir mirando. A ver. Es él, ¿no? Sí, sí. Lo conocimos en Coltron Lake. Debo dar con él. Ok. La familia de mi madre era de Suecia. Siempre me lo había imaginado así. Parece agradable. Esto no es... Es como la pantalla de inicio de The Last of Us 2, tú. La barca es muy parecida. Y el ambiente y tal, también. Sauna. Tío. Ya te digo. El vapor es buenísimo para mis gastadas articulaciones. Estoy esperando a que Acti acabe de actuar para tomarnos unas cervezas. He leído que la sauna ayuda a prevenir la demencia. Como la cerveza. Ah, eso no lo sabía yo. ¿Te suena algo la secta del árbol? ¿Qué cojones? Los monstruos, mitad humanos, mitad venados. Claro que he oído hablar de ellos. Por su culpa se acabó lo de pasear por el bosque. Si me topo con uno, como narices escapo. Cierto. A ver quién corre con la cadera fastidiada. Me matan fijo. Igual las muletas serían una defensa. Es verdad. Le puedes clavar una muleta en la boca o algo así. Mira tú, que eres la profesional. Mucho mejor quedarse en la sauna por el momento. Sin duda. Sin duda. Pero la sauna espero que sea esto. No el agua. O sea, quiero decir, esto no tiene pinta de... Esto no tiene pinta de que esté caliente, ¿no? Hostias. La contestación, tú. El silencio suena virtuoso, es verdad, ¿eh? Como la paciencia también. No puedo pillarlo. No me deja, tío. Ahora. Let's go. Vale. Lo de entrar aquí a robar y tal, no sé si es muy buena idea, ¿eh? Por parte de un agente del FBI. ¡La puta! Vale, la sauna es esto. Ok. Hasta luego. Hostia, debería cerrar, ¿eh? Que si no se va el calor. Espérate. Ah, sí, así. Mejor. ¿Has escuchado el programa de radio de Pato últimamente? Creo que ha perdido la noción de la realidad. Paso de escuchar chácharas sin sentido. El otro... Hostia. Este tío me... Este tío me encanta, ¿eh? Borde, pero como él solo, tío. Vale. Eh... Supongo que hay que ir por aquí. No tengo ni idea. O sea, la carretera... Exacto, la carretera parece que está cerrada, pero está cerrada... Es decir, para vehículos. A pie, me imagino que podré pasar. ¡Eh, Saga! ¡Por aquí! Oye, Ilmo. ¿Qué tal te fue tu paseo por el bosque con Steven? Otro cliente satisfecho. Espero que se acuerde de escribir una buena reseña en la página web. Me alegro de verte de nuevo en Watery, Saga. En el pueblo todos te echamos de menos. Es fantástico volver a verte, Saga. Actúan como si me conocieran desde hace años. Y no es la primera vez. Vale. Eso decía yo, digo... No entiendo, o sea... No es cosa mía, quiero decir. No es que me haya perdido algo de la historia y Saga haya estado aquí antes. Es que ella tampoco entiende muy bien el qué, ¿sabes? ¿Os suena de algo la secta del árbol? Sí. Siempre creímos que era una leyenda urbana. Niños que dibujaban símbolos aterradores para asustarse entre sí. Pero esto parece ir en serio. Lo hemos sucedido. Es una tragedia. Estamos muy afectados. Bueno, lo estamos investigando. Espero que las cosas vuelvan pronto a la normalidad. Todos lo esperamos. Todo lo normal que sea posible en este lugar. Estás en el parque de tráiler, ¿verdad? Ah, no. ¿Mirá si tomo una mirada dentro? Sí, estoy casi seguro de que el dueño del camping para caravanas del faro de Watery, o sea yo, puede ayudarte. Me alegro de que haya vuelto nuestra vecina más divertida. ¿Vecina? No sé a qué te refieres. Si intentas escaquearte de pagar las deudas que tengas pendientes, no te preocupes. Está todo saldado. Ha de ser duro volver al sitio donde vivíais tú y tu pequeña. Es como si recordaran una realidad diferente. ¿La historia de terror les ha afectado a la cabeza? O quizás es ella, ¿no? Que no se acuerda. ¿Y qué es Coffee World? ¿Quieres decir que no has visto nuestro anuncio? Coffee World es una suave mezcla de paseos, comida y diversión. Incluso teníamos un alce de verdad. Hasta hace nada. Además, justo al lado del Coffee World está el taller de nuestro propio club de moteros. Los Caballeros de Calevada. Estamos a tope fabricando las carrozas para la fiesta del venado. Pero no fiscones. Ya sabes que estamos reservando la gran sorpresa para la fiesta del venado. Vale. Entonces, ¿tenéis anuncios? No son simples anuncios, Saga. El objetivo es entretener e informar a los espectadores locales sobre los excelentes productos y servicios que ofrecemos. Y... Yaco se transforma delante de una cámara. Ya te digo. Que te den. Yo he venido por la birra gratis. No sé qué excusa tiene Ilmo. Eh, soy guionista, productor, coprotagonista y director. Infórmate un poco y vete a verlas todas. He hecho perfiles de todos. Todo muy raro, tío. Los Cosquela. A ver. Según Ilmo, la secta es una leyenda urbana. Lo dice en serio. Hay cosas siniestras que salen de noche. Era verdad. Era verdad. Haz sonar la alarma, hermano. Reúne a las tropas, hermano. Yaco, la sombra del bosque poco a poco se acerca. Wait. Lo de la leyenda urbana no se lo creen ni ellos. Forman parte... Son conscientes del peligro. Pero forman parte de la secta. Ilmo insinuó que yo vivía aquí. Se lo creerá de verdad. Luz, risas y amor os guiarán a casa. Saga y su hija. Ay, madre. Los rostros felices revalorizan el terreno. La familia es lo primero, Ilmo. Cuidamos de su caravana cuando no está. Es de los nuestros, Yaco. Su llave de repuesto no falta. Los hermanos Cosquela recuerdan con alegría cuando yo vivía aquí. La historia debe de afectarlos. Les seguiré el juego. Necesito la llave de esa caravana. Un camping para caravanas es un buen lugar para buscarlo. No te compliques, Saga. Vale. Esto, obviamente, aquí. Y a ver qué otros casos tenemos. Está la historia. ¿Qué pista hay? Para luego. Ok. Pues nada. La secta del árbol. Esto tiene que estar en símbolos. No. Aquí. Vale. Esto debería ser también símbolos, entiendo yo. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Aquí? Vale. Wake. Recuerda haber escrito muchas páginas mientras estaba en el lugar oscuro. Aquí no creo que sea. Escribir parte del ritual. Nice. Siguiente. Hechos o ficción. ¿Esto es nuevo? Boom. Wake dice que la historia cambiará nuestra realidad. Si está en lo cierto, debo distinguir la verdad de la ficción. Vale. Aquí dice qué partes son falsas y cuáles, si las hay, auténticas. Supongo que esto irá aquí. Y esto irá aquí. De acuerdo. Entonces dice lo de Rose, que me reconoció en la cafetería. Y luego, pues, lo que nos han dicho ahora, que es que dicen que yo vivía, o sea, donde yo vivía, no sé qué, me llama su residente más divertida. Eso es. Sí, bueno, ha dicho vecina, creo, pero bueno. Mi vida en Watery. Forma Logan, parte de la historia. Y creo que no hay nada más, ¿no? De momento no tenemos nada más. Vale, vamos a seguir. Bromas aparte, sí, me gustaría ver la caravana. ¿Tienes llaves de repuesto? Bien, por ti. Sí, tengo un juego de repuesto. Están en Coffee World. Iría a buscártelas, pero Jaco y yo tenemos que ir a Bright Falls. Las llaves de repuesto están en la caja fuerte de la tienda de regalos. Llamaré antes para que alguien te las saque. Vaya, la carretera está inundada. Pero si sigues esa senda que tengo detrás, te conducirá hasta allí. No sé yo, si es buena idea, ¿eh? Lo de ir sola por el bosque. ¿No lo cogen? No sé para qué les pago. Ya. Estarán liados. Hay, P2P. En fin. Cuando decidan coger el teléfono tendremos que acercarnos a Bright Falls a hacer esa cosa. Sí. El parque estará a rebosar. Jaco, a esta hora no hay nadie. La gente está a otras cosas. Hacer esa cosa. Vale, o sea, tenemos que dar toda la vuelta por aquí. O sea, se me ha ido el cursor, pero sí, se me entiende. Por aquí. Vale, pues tremenda vuelta nos espera, la verdad. Vamos para allá, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones? No tengo curas, tío. Tanque de butano. ¿No puedo curarme? Oh my god. Hay alguien disparando, tío. ¿Qué cojones? FBI, déjate ver. What? Mierda, he fallado, tío. No me jodas. ¿Se acaba de dividir? Dios. No, mierda. Joder. Qué rabia, tío. No tenía para curarme, no tenía munición. Qué desastre. O sea, tengo que apuntar mejor, pero es que es difícil, tío. Porque como me tiran hachas y tal, es complicado, ¿eh? Poca broma. La putada es que no tengo curas. La verdad. Vale, la bengala está bastante bien, ¿eh? Poca broma. Dura poco, pero... Está bastante bien. Vale. ¡Ale. ¡Ale! Listo. Cada vez aparecen más poseídos. ¿Será esto la secta? ¿La historia, quizá? O ambas cosas. Que con lo rápidos que eran, tío, tenía que hacerlo así, la verdad. Porque si no era imposible. Eran, pero rapidísimos. Por aquí parece que hay un camino sin salida, con lo cual entiendo que al final habrá algo. ¿O no? Sí, está esto. Vale. ¿Una cámara? La bestia gentil con una hermosa corona corre por el bosque cuando la inquietud asoma. Del cazador entre árboles frondoso para escapar. Del cazador entre árboles frondosos logra escapar. Vale, vale. Su vida así no podrá acabar. Porque eso supone que tengo que poner un... ¿Path? Esto va mal. No. No entiendo. No. Aquí hay algo distinto. Debería echar un vistazo. Hostia, ¿y este suspiro, tío? Me está acojonando un poco, ¿eh? Poca broma. No acabo de entender muy bien. Vale, eso es un muñeco de venado. Wait. ¿Ahora no puedo colocar ninguno más? A ver. Hostia, me está rompiendo la cabeza esto, ¿eh? Canciones infantiles. ¿Es un nuevo caso o qué? Sí, 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 sí. Muñecas siniestras. Canciones misteriosas. Encaja con todo lo demás, más o menos. Canciones de Watery. Vale. Muñeco de venado para... ¿Qué pone? Para resolver el puzzle de la canción. Muñecos extraños. Esto es Watery, ¿no? Vale, entonces... ¿Qué va? Aquí. Ok. ¿Qué habrá entonces? ¿Un puzzle de estos en cada sitio? Una extraña canción de una hoja de papel con dibujos infantiles. Eh... ¿Cómo que no? Esto es Watery, tío. Vale. Esto irá aquí, en donde los muñecos... Canciones ya... Vale, esto es Watery. Y ya no hay más. Ok. Esto no lo acabo de... No sé por dónde puede ir, pero... No me lo esperaba, tío. Para luego. O sea, esto... Sigo teniendo el para luego este aquí, que no sé. El rastro de la secta. Eh... Llevas de repuesto de caravanas... Aquí. Vale. Vale. Los Coskela creen que vivía en el camping para caravanas. ¿Con un logo? La historia cambia los recuerdos de la gente. ¿Por qué los míos no? Creo que tenía aquí una caravana. Vale. Extraño. La llave de mi caravana está en el Coffee World. Que tampoco sé lo que hace la llave de la caravana en el Coffee World. Pero bueno. Parece que no hay nada más por aquí, ¿no? Como no hay algo en las cajas... No, parece que no. Vale. Pues vamos a seguir. Que por cierto, se está oscureciendo esto. Que flipas, ¿eh? Vale. Este muñeco no lo había visto, tío. ¿Qué es esto? Ahí. Vale. Evita que mueras, pero se hace añicos en el proceso. Hostia. Qué curioso. Vale. Vale, vale. De camino a donde hay que ir... Hay un sitio que está literalmente rodeado. Porque ahí abajo hay más. Está rodeado de símbolos de estos. De la secta, tío. O sea que aquí dentro... No sé qué es lo que puede haber. Porque es que aquí hay otro. O sea que... Tengo... Tengo miedo. Mmm. Una caja. Ah, mierda. Ah, vale. Es verdad. No me acordaba que iba con esto, tío. Vale. Y aquí que dice... He encontrado otro poseído muerto cerca de la torre de comunicaciones. Parecía que se lo habían cargado a golpes. Junto al cadáver había una fiambrera y algo raro de punto. Algo raro de punto. No entiendo a qué se refiere. Me he encargado del cuerpo, pero llevan tres este mes. Extremad la vigilancia. Que este cabrón se entere de cómo nos las gastamos en la secta del árbol. Ok. O sea... Hay alguien que se está cargando a esta gente. Como que los está cazando o algo así. Porque se refieren a alguien en concreto, por lo visto. Esta casa... No es la caravana. Pero mal rollo daba ya. Torre de comunicaciones. Mira, aquí es donde... La nota hablaba de esto. De la torre esta de comunicaciones. Vale, vale. Pues hay que ir allí, eh. O sea... Hay que ir mirando cada rincón. Que es una cosa que no he hecho en las otras zonas. Y... Y debería haberlo hecho, tío. ¿Y por aquí a dónde vamos? Otra zona. O sea, quiero decir... Esto es otra... Como otro caminito. No sé si habrá algo. Supongo que sí. Ah, aquí estamos volviendo. ¿O no? Wait. Sí, sí, sí. Aquí estamos volviendo. Vale, vale. Es un atajo. Ok. Ya decía yo. Digo, tío. No entiendo nada. Vale, pues voy a mirar qué hay por ahí. Por la casa. Puesto de caza. Watery. Interesante. El generador... Me voy a esperar. A encenderlo. No quiero que... Aquí hay mucha flecha ahora que lo veo, ¿eh? Mucho virote. Igual... Igual podemos conseguir una ballesta aquí. Ah, fuck. Pues sí. Vale. Si te llevas la ballesta, déjala en su sitio cuando acabes. Uf. Si hay una ballesta, yo estoy muy contento, la verdad. He cambiado el código como me habían pedido. Ok. Podría pillar la sierra esta y cerrar el candado. O, de hecho... Voy a intentarlo. Si se puede... Esto es un goti. Pequeño fallo, ¿eh? Deberían dejarte abrirlo, tío. De un tiro. No sé si era en... ¿Qué era? ¿De Last of Us? ¿O en el Red Dead Redemption 2? Creo que podías abrir las cajas así. Creo que era en el Red Dead, de hecho. Podías abrir las... Las cajas con cerradura de un tiro. O sea, con ese tipo de cerradura, claro. ¿Dónde puede haber un código? Voy a encender esto, a ver. Ah, mierda. ¿Qué pasa, tío? Estoy lento. Uh, vale. Que es para guardar. Ok, ok. No sabía que era para esto, tío. La nota no tengo ni idea de dónde la puedo pillar. O sea, la contraseña, quiero decir. Wait, será... Un segundo. Dos. ¿Qué números tienen flecha? Como sea esto, tío. Dos. Cinco. Vale, pero tienen diferentes flechas. Entonces, esto sería cinco. Dos. Cinco, dos, siete. Cinco, dos, siete. Pero necesito tres... Tres o cuatro números. Cinco, dos, siete. Vale, son tres. Cinco. Dos. Siete. ¡Dios! ¡Qué guapo, eh! Si no llevas la máscara, esto no es tuyo. Me sabe mal, pero sí que es mío. Ya ves. Y ahora puedo pillar... Puedo pillar... Eso es, puedo pillar virotes. Nice, 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 nice. Espérate. Quiero... Ranura rápida y la equipo... ¿What? Aquí. Eso es. Vale. Vale, abajo tengo la ballesta y arriba la pistola. Me tengo que... Me tengo que acordar, eh. ¡Qué guapo, tú! ¡Qué buen... Buen puzzle este, la verdad! Vale, ¿por dónde vamos? Hacia la torre de comunicaciones, supongo. Lo que no tengo y no estoy encontrando son curas. O sea, curaciones, quiero decir. Y no sé por qué. Porque al principio del juego encontré unas cuantas, tío. Encontré bastantes. ¿Quién está hablando? Es la radio. Para los que acaban de huirse... Esto es la hora de radio con Pat Mayne. Por cortesía de Davis Family Busjerki. Mira, aquí están las curaciones. Está que arde. Todos hemos podido ver al FBI estableciéndose en la localidad. Y seguro que ustedes se están preguntando lo mismo que yo. ¿Este puñetero diluvio lo han traído ellos? La fiesta del venado está a la vuelta de la esquina. Y lo que necesitamos son días de sol. Así que le pedí un pronóstico del tiempo a nuestra mejor meteoróloga. Nunca me respondió. Pero tengo a su tío Tapio. De Waterloo. Tapio. ¿Está usted en el país? Sí. Genial, Tapio. Dígame. Tengo curiosidad de lo que están hablando, tío. Es que no sé si tiene algún tipo de importancia o qué. Esto no lo había visto antes, ¿eh? Tampoco. Estos símbolos. Creo. Vale, la nota decía que había alguien, un cadáver o algo así, ¿no? Por aquí, por... Por la zona de la torre de comunicaciones y tal. Mira, tú. El faro, una noria... Pinta guay, ¿eh? Pinta guay. Promete. Vale, aquí hay algo. Hostia, otra canción, tú. Es verdad. Vale. Tres venados pequeños se aventuraron a pasear y encontraron un lugar agradable para comer y jugar. Pero uno de ellos jamás volvió a casa. Y los otros dos... Todo el día lloraron sin pausa. Venados. Tres venados pequeños se aventuraron a pasear. ¿Será la casa? Porque hablan de casa y tal. A ver, tengo la figura de un venado, pero... No sé. Vale, pues sí. Tengo la extraña sensación de que algo ha cambiado. La cuestión es el... ¿Qué? Mira, hablando de venados. Le sigo. Voy en dirección hacia donde ha ido él. Ay, no. Dios, el tiempo de recarga, chaval. Se lo han cargado, tío. Corre, Saga. Vale, tengo tiempo de recargar, creo. ¡Mierda, cabrón! El puñetero lobo, tío. Como lo sabía, eh. ¿Dónde está, tío? ¡Dios! Vale, sí, ya puedes llorar ya. No me das pena, tío. Si no fueras un... Si no fueras peor que los del Resident Evil, tío. ¡Jesús! Se han cargado a este, tío. Mira, ya ha aparecido el amuleto. ¡Qué fuerte! ¿Qué hace más fuerte? ¿A interrupciones o tambaleos? Pues pa'lante. Nice. Bien, yo supongo que esto ya está. Es decir, no creo que haya mucho más que hacer por aquí. Lo que me da muy mal rollo... ¿Qué sirve eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Es por donde tengo que ir? Porque tiene pinta, ¿sí? Es el camino al que tengo que ir. Vale. Como decía, lo que me da muy mal rollo es que hay una cámara aquí, tío. Bueno, con dibujos infantiles y tal. Es la casa de donde venimos, si no recuerdo mal. Si no me he desorientado. Pero sí, sí. Me da muy mal rollo el tema de las cámaras, tío. Ahí está el men. No me lo cargo de una. Pero, ¿qué cojones, pavo? Lo que tanquea. Que, por cierto, he esquivado, pero no ha querido esquivar. La verdad es que esta escena con la noria en medio del bosque y la niebla es un tema, ¿eh? Madre de Dios. Qué mal rollo. Y se escucha de fondo la musiquita y tal, ¿eh? También te digo, lo que me está gustando este juego no tiene mucho sentido. Porque creo que está en mi top 3 del año. O sea, sin haber jugado lo suficiente, no me lo he pasado ni de lejos, vaya. Baldur's Gate 3. Que creo que es un juego que me gustará cuando le dedique tiempo. Lo que pasa es que es lo que digo. Es un juego que necesita de tiempo. Una fiambrera más. Una fiambrera, de puta madre. Hola, héroe. Creo que se me traspapelaron unas páginas de mi proyecto de ficción. Vale, vale. No hay mucho que decir aquí. El camping este mola bastante, por cierto. La cosa que sin haber dedicado... Eso, las horas que merece a Baldur's Gate 3. Creo que este juego está en mi top 3. Mi top 2 de este año, de momento, era... Hi-Fi Rush y Final Fantasy XVI. Y el tercero no lo tenía muy claro. Resident Evil 4, por ejemplo, me gustó mucho. El remake. Pero lo de este Alan Wake 2 es que es... No sé. Es muy de lo que me gusta a mí. Me gustaría ir ahí, a todo esto. Con la barquita esta, si pudiera. A ver si hay algo en la... En la farola esta. O lo que sea. La boya. Creo que es una boya, ¿no? Tupongo. En fin. Vamos a seguir. Otra casita que hay por aquí. No sé si será para guardar o qué. Hostia. Verdad. Es para guardar. Sí, sí. ¿Otra página? Yes. Vale. Nada por aquí. Guardamos. No sé cuánto llevaré de vídeo, tío. Porque grabado lleva una hora. La cuestión es que... Quiero decir, el vídeo no durará una hora, obviamente. Supongo. Porque siempre hay cortes y tal, ¿no? Pero... No sé si dejarlo por aquí. Lo que sería el capítulo de hoy. Me parece que sí. Es buen momento. A las puertas de... No sé. Este parque temático de los horrores. No sé qué es esto. Pero bueno. En fin. Yo voy a seguir jugando y grabando y tal. Pero lo veremos ya mañana. El capítulo de hoy. Lo dejamos por aquí. Como siempre, gracias por ver esto. Un like si te ha gustado. Un dislike si no. Espero que... Pues... Sé que... Bueno. No es el tipo de contenido que subo últimamente. Series y tal. No funcionan para nada tan bien como algunos otros vídeos. Pero sí que me lo estoy pasando... Me lo estoy pasando genial. Y me apetecía, digamos, compartir este... Este Alan Wake 2. Quizá podría haberlo hecho en stream. Lo que pasa es que me apetecía jugar con todo a top. El ray tracing y todo eso. Y es un juego que consume bastante ordenador. Y jugar en directo hubiera sido... Es decir, hubiera tenido que bajar los gráficos. Y la verdad es que no estaría, creo yo, tan inmerso en el juego. Me lo estaría pasando muy bien. Eso sí que es cierto. Pero no sé. Jugarlo todo a tope. Es como Cyberpunk, por ejemplo. Cuando lo juego fuera de stream. Que subo los gráficos al máximo. Con el ray tracing al máximo y todo eso. Se juega diferente. No sé. Se disfruta de otra manera. Pero bueno. En fin. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias otra vez. Hasta mañana. Chao, chao.